hola en el tutorial de hoy vamos a descubrir cómo exportar correctamente nuestras formas o roto desde mocha pro hasta nyok vamos allá bien lo primero que hacemos es agregar nuestro nuevo demo capro de boris effects y arriba a la derecha le daríamos a lanzar mocha uy como veis he creado una una roto muy sencillita del insecto con muy pocos fotogramas clave entonces vamos a intentar respetar los frames que he hecho solo en mocha pero os voy a enseñar la forma que muchos de vosotros ya conocéis sería darle a sport shape data new roto basic y copy to clipboard si cerramos y damos a control v el problema es que nos crea fotogramas clave en todos los frames y esto no es lo que queremos lo que queremos es tener solo los frames los key frames que hemos creado en mocha para ello es muy sencillo volveríamos a mocha pro seleccionaríamos las capas que queremos exportar y en sport shape data habría que seleccionar la opción de new v 6.2 tanto roto como roto paint ambas funcionan como veis tiene por un lado el transfer y por otro el shape de forma que si ahora le damos a copy to clipboard y volvemos a new cuando le damos a pegar ahora sí tenemos solo los frames los fotogramas clave que hemos creado en mocha lo cual nos va a dar mucha más flexibilidad y manejo a la hora de trabajar si os fijáis ahora por ejemplo nos vamos aquí en un fotograma clave de la cabeza y creamos aquí un poquito de feather como veis va disminuyendo conforme avanza el timing hasta el siguiente fotograma clave recordad que utilizando mi código nacho ellos en boris effects a la hora de comprar un producto recibiréis un 15 por ciento de descuento y espero que este tutorial os haya servido y si tenéis cualquier duda pues podéis dejármela en los comentarios un saludo